Bueno, aquí tengo otro Azbe de Levy. Voy a quitar el precinto. Esta es la llave. Bien, esto ya lleva unos pocos de este tipo y la verdad es que están bastante entretenidos. Otra de las puntas de Bogotá que me ha hecho Levy. A ver si se da mejor para este otro lado. Ahí está, abierto. Voy a ver si lo abro por este, pero no sé. Bien, siempre hacia uno de los lados, pues por la configuración del salto, según toque, que entre un perno u otro, pues hay veces que cuesta más o incluso no das con su apertura. Ahí, por ejemplo, se me atasca la entrada. Está claro que es por este perno de baja inserción. Ahí lo acabo de soltar. Ya te dejo colocado alguno de los que me ha colocado la Bogotá. Y ya está. A punto. Ahí está, abierto. Si no, de una manera, de otra. Pues hasta el próximo vídeo.